Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Bueno, la verdad es que no tengo muy claro el nombre de este producto o de este kit que hoy os vengo a enseñar. Tranquilos, porque ahora os explicaré por qué. Diréis, oye Marcos, pero es que el vídeo tiene título y le pones un nombre y la miniatura también. Sí, pero sigo teniendo mis dudas y repito, ahora os contaré por qué. La primera vez que veí este kit, creo que en toda mi vida, fue en una foto que Cuchillería Gómez me envió. Y me dijo, oye Marcos, hemos conseguido varios kits de estos, ¿qué te parecen? ¿Qué nos puedes decir de ellos? Y dije, hostia, parece pero no es. A mí me recordaba un kit que yo conocía, pero algo veía raro, por lo que automáticamente me puse a buscar en todos mis catálogos de Victorinos y no encontraba este kit. Lo siguiente que hice fue hablar con Victorinos, y en Victorinos, que siempre me cuentan muchas cosas, en esta ocasión, ni ellos tienen muy claro tampoco este kit. Ya no digo el nombre, porque sí que viene con nombre, pero no tiene muy claro de dónde ha salido. Y es que este kit, a mi modo de ver, es una especie como de Frankenstein, o de monstruo de Frankenstein, mejor dicho. Un poco engendro donde han cogido cosas, han cogido configuraciones de otros modelos y han hecho algo diferente o algo único. Vamos a decir así, ¿no? Luego os explicaré por qué y entenderéis todo lo que os estoy contando. ¿Eso hace que no merezca la pena comprar este kit? No, todo lo contrario, porque es una auténtica rareza dentro del mundo de los coleccionistas y dentro del mundo de Victorinox. Hoy vengo a presentaros lo que Victorinox llama o denomina Expedition Kit. Y si os quedáis hasta el final del vídeo, os contaré qué significa ese puntito de color rojo. Para mí no se llama Expedition Kit, sino que yo le pondría el nombre de Altimeter Plus Kit o algo así, ¿vale? Pero antes de enseñaros qué hay dentro de esta cajita, como siempre, tengo que recordaros a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que todos los productos de Victorinox los tienen con un 10% de descuento. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde canjeando el cupón BigSpain obtendréis un 10% de descuento. Nada más, ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora sí vamos a ver qué hay dentro de esta cajita que contiene este kit. Que vuelvo a repetir, que Victorinox denomina Expedition Kit 1.8724 y que yo no estoy de acuerdo con esto que Victorinox dice. Y no estoy de acuerdo porque el Expedition Kit era otra cosa. Creo que la primera vez que vimos esta denominación, Expedition Kit, fue en el catálogo, creo recordad, no me hagáis mucho caso, en el catálogo del 2013. Y lo que había dentro de ese kit se parecía poco a lo que hoy vais a ver. Por eso digo que esto es algo inventado por Victorinox, pero que eso lo hace muy, muy coleccionable porque digamos que es una raleza. Vamos a sacarla, o vamos a sacarlo de la cajita. Es difícil hablar de este kit porque para ir hablando de él tengo que contaros cositas, pero a su vez os haría spoiler. Así que realmente es difícil para que lleguéis vírgenes, digamos así, hasta ver la navaja. Pero es complicado, y es complicado porque cuando yo ahora saque la fundita con la navaja de la caja, ya nos van a adelantar aquí, o ya os voy a adelantar cositas que tenemos. Y las cositas van a ser las siguientes. Esta cajita nos viene con unas instrucciones del modelo Altimeter. Ya es una gran pista la que aquí vamos a tener, o aquí tenemos. Otra pista que nos dan, y luego acabará en chasco, es este papelito que pone Maglite Marquis Solitaire, Made in USA. Y es que si esperabais ver aquí dentro una linterna, ya os digo que no. Por eso antes os decía que esto para mí es un engendro, porque Victorinox posiblemente tenía estas cajas por allí montadas con instrucciones y demás, y se sacó de la manga esta configuración que luego vais a ver en la navaja, que para mí es lo más importante de todo el kit. La configuración, las herramientas que tiene en sí la navaja, que como ya nos adelanta aquí, podemos decir que es un altimeter, pero tampoco es un altimeter. Luego os contaré por qué. Y luego aquí tenemos las instrucciones de cómo se usa el abrelatas, el abrebotellas y demás cositas. Así que vamos a apartar esto por aquí, que no nos interesa absolutamente nada, y vamos ahora sí con el kit que viene presentado, o dentro mejor dicho, de esta funda de piel, que a mí me gusta mucho. Esperad un momento porque creo que se ha bajado un poquito lo que es la luz. ¡Ay! Vale. Y vamos a ponerla por aquí. Aquí tenemos esta funda que me vuelve absolutamente loco. Me gusta muchísimo la piel con la que trabaja Victorinox. Me parece de alta calidad y las fundas que hace me gustan mucho. Esta funda creo que está hecha en Suiza, porque si fuese hecha en México, que ya sabéis que México hace fundas para Victorinox, lo pondría por algún sitio, creo yo. Si queréis esta funda porque os guste la referencia, creo que la estáis viendo por ahí 4.0565.03, aunque desconozco porque no lo he mirado, si esta funda aún se fabrica suelta. No tengo ni idea, miradlo, que ya he hecho mucho la referencia. Vamos a abrirla, vamos a sacarla y con lo primero que nos encontramos es con una brújula de las antiguas con regla en centímetros y regla en pulgadas. Esto ya nos llama la atención. Y nos llama la atención porque ya sabéis que las brújulas nuevas venían brújula y lupa. Y esta es solo brújula y regla. Bueno, brújula, lupa y reglas. Así que yo creo que estas reglas han quedado un poquito por ahí y Victorinox ha querido empaquetarnosla de alguna manera. No hay mucho más que decir. Repito, lo interesante o lo importante creo que es lo que está aquí dentro. Así que vamos a poner por ahí la regla, la brújula y la otra regla. Y una cosa que nos llama la atención, vuelvo a repetir, diría muchas veces engendro, ¿vale? Pero quiero que me entendáis. Es esto que está aquí. ¿Veis la funda? Yo creo que la podéis ver. ¿Veis ese hueco que hay ahí? Bueno, pues ese hueco es para meter la Maglite que no viene, ¿vale? Es que, obviamente, si viniese la Maglite, este kit valdría bastante más. Así que en su día sí que venía con linterna, pero yo sé que hace un tiempo Victorinox no trabaja con Maglite. O creo que ya no trabaja con Maglite. Eso no quiere decir que no haya kits, porque obviamente quedaron, pero desde hace un tiempo creo que ya no trabaja con Maglite. Sabéis que tenía un acuerdo sobre todo para Estados Unidos. Pues esta funda viene con el hueco para la linterna, que como visteis traía incluso instrucciones de ella, pero aquí no hay ni rastro de la linterna. Y vamos ahora sí con lo importante, y lo importante es esto que tengo en mis manos. Y diréis, Marcos, bueno, ya sabemos el modelo, es el modelo altímeter. Sí, pero no, porque esto que estáis viendo es el modelo altímeter, pero sí, pero no. He de deciros que el modelo altímeter, aunque luego os enseñaré los catálogos, salió por primera vez a la venta en el año 2001. De hecho, el reloj digital, o mejor dicho, la pantalla digital, salió entre el año 2000 y 2001. En el año 2000 creo que no hay catálogo, en el año 2001 sí que lo hay. Así que la primera vez que vemos una pantalla digital es en un catálogo del 2001. Concretamente en el modelo altímeter, que tenía por aquel entonces 19 funciones, al menos la que sale en el catálogo. Luego también existía el modelo altímeter plus, que era como muy pro, tenía una función más. Se me olvidaba deciros que el modelo altímeter, podemos decir que era una climber con pantalla digital. Eso podemos considerarla así. El modelo altímeter plus tenía una función más, y podemos decir que era como una hutsman con pantalla digital, ya que se le añadía sierra para madera, pero esta tiene todavía una función más. Y eso, junto con todo el conjunto, la hace rara de cojones. Hablando mal y pronto, rara de cojones. Dicho esto, luego os enseñaré los catálogos, pero no quiero haceros spoiler. Esta, que hoy os vengo a mostrar, sería una altímeter plus con una herramienta más. Y es que a lo largo de los años, este modelo altímeter ha sufrido, digamos, varios cambios. Y es que los primeros modelos de altímeter no tenían ni pinza, ni palillo, ni por supuesto boli. Pero con el paso de los años, no sabemos exactamente muy bien por qué, le han ido metiendo cada vez más herramientas. Si es verdad que hay un altímeter plus, con este kit, con la linterna, incluso con la linterna, con la brújula, con la funda y todo, pero esta configuración, ya que os estoy diciendo que tiene una herramienta más, y su conjunto sin linterna, no sé qué, no la había visto absolutamente nunca, nunca, nunca. El modelo altímeter fue fabricado hasta el año 2008, por eso os digo que esta navaja no es de ahora, ¿vale? Pero sí es verdad que han llegado varios kits ahora a Gómez, ¿vale? Y el hecho de que la pegatina y que la cajita esté tan nueva, yo creo que no hace mucho que fue, o que este kit salió a la venta de Ibag, ¿vale? Seguro. Además, miraros la pegatina, que está casi despegada, ¿veis? Pero no es que esté despegada por el tiempo, sino que no llegó a pegar bien, ¿vale? Así que, esto es un engendro, Victorinoz, yo creo que lo hizo hace poquito tiempo, y lo pusieron a la venta ahora, o no sé muy bien, ya os digo que no me lo han explicado mucho. 21 funciones, esta altímeter plus, 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 podemos llamarla. Vamos a empezar viendo en la pantalla digital, donde podemos ver que solamente tiene dos funciones. Aquí tendríamos la altura, o la altitud, ¡buah! ¿Qué digo? La altitud. En mi casa, más o menos, estamos a 215, 220 metros sobre el nivel del mar, y si le damos otra vez, tendríamos 28 grados. Aquí 28 grados no hace, pero el hecho de estar manipulándolo y tal, supongo que subirá un poquito más, ¿vale? Grados y altitud. No tiene nada más esta navajita en cuanto a las funciones de la pantalla digital. Vamos ahora sí con el resto de funciones, donde empezaremos con la hoja grande, que viene con marcaje Rosfrey, ¿vale? Marcaje Rosfrey. Y por la parte de atrás, pues, va ya esta con Officer Swiss, hoja normal, sin ningún tipo de diferencia. Aquí tendríamos la hojita pequeña, ¿vale? Y aquí tendríamos ya, por primera vez, la sierra. Repito, el modelo altímeter normal no tendría sierra, tendría la configuración de una Klimber, pero es que ya de por sí, el modelo que sea plus, altímeter plus, o sea, altímeter con sierra, ya la hace bastante rara, pero con la herramienta que le metieron luego, la hacen más rara. Sierra, aquí tendríamos las tijeras de Victorinós. Aquí tendríamos destornillador plano grande de 6 milímetros, ahora os diré por qué. 6 milímetros, abrebotellas y pelador de cables. Aquí tendríamos abrelatas de Victorinós con destornillador pequeño de 3 milímetros, ¿vale? No sé qué he dicho, es abrelatas, no sé qué he dicho. Abrelatas con destornillador plano pequeño de 3 milímetros. Y si nos vamos a la parte de atrás, lo normal es que el altímeter plus solo tenga 3 funciones, ¿vale? O 3 herramientas, mejor dicho. Pero en este caso, como antes os decía, la rareza de esta es que tiene 4. Así que vamos a empezar viéndolas donde tendríamos punzón escariador con ojal. El maravilloso gancho multiusos. Tranquilos, ¿eh? El abrebotellas con destornillador plano pequeño, perdón, con el mini destornillador, ¿vale? Con marcaje pad, que lo del marcaje en los mini destornilladores yo no me lo creo mucho, pero bueno, marcaje pad, ¿vale? También tendría alfiler, ¿vale? Pero lo que realmente hace rara esta navaja es la siguiente herramienta que tiene. Y es este, el destornillador fino de 2,5 milímetros. Mirad lo nuevísima que está esta navaja. ¿Veis la cantidad de aceite que tiene? Bueno, pues eso me hace entender a que estas navajas salieron hace poco de IBAG. Estoy casi seguro, eso es una apreciación mía, pero estoy casi seguro que estas navajas salieron hace poquito de IBAG. Y esta es la función. El conjunto, el hecho de que no tenga la Maglite, el hecho sobre todo de que traiga este destornillador de 2,5 milímetros, eso hace realmente especial a este conjunto. Y diréis, coño Marcos, trae una herramienta más, ¿eso la hace tan rara? Sí, sí, eso la hace tan rara. Digamos que, recordad que nosotros somos coleccionistas. Y de cara a coleccionar, el hecho de que esta navaja traiga esta configuración y su conjunto la hace realmente rara. Como últimas funciones, tendríamos la anilla. Aquí tendríamos el palillo, palillo normal de Victorinós. Aquí tendríamos el bolígrafo. Y por aquí tendríamos las pinzas, que hay gente que no lo sabe porque alguna vez me habéis escrito. Y son unas pinzas más cortas de lo normal, ¿vale? Voy a enseñaroslo porque hay mucha gente que no se da cuenta. Este sería el palillo normal y estas serían las pinzas, que al ir de manera diagonal aquí metida, pues por narices tienen que ser más cortas. No mencionamos nada del tipo de cachas. Cachas rojas traslúcidas, para mí, uno de los mejores colores, sin ninguna duda, que Victorinós puede tener en las cachas. Estas traslúcidas me vuelven absolutamente loco, puesto que podemos ver incluso el interior de nuestra navaja. Bueno, pues vamos ahora con los catálogos, que sé que os gustan mucho. En vídeos anteriores siempre os los enseñaba en la primera parte del vídeo, pero me di cuenta que hacían spoiler de lo que os iba a enseñar. Por lo tanto, en este vídeo los vais a ver al final. Como antes os decía, la primera vez donde vemos una pantalla digital en un catálogo, fue en el catálogo de USA del 2001. Y vemos esa pantalla montada precisamente en el modelo Altimeter. Y una cosa muy curiosa, es que en la parte de abajo pone que también existe un modelo llamado Altimeter Plus, que llevaría sierra para madera y Fine Screw Driver. O sea que también llevaría el destornillador fino. Pero fijaros, ahí no iba dentro de ningún kit. ¿Vale? Eso es importante. Ahí no iba dentro de ningún kit. Vamos a pasar y vamos a ir al siguiente catálogo, que fue o es el catálogo del 2003 USA. Donde, como podréis estar viendo, tenemos los dos modelos. El modelo Altimeter y el modelo Altimeter Plus. Pero ese modelo Altimeter Plus, al contrario que el del 2001, no llevaba el destornillador fino de 2,5 milímetros. Ahí sí que la vemos ya con la brújula y la regla en centímetros y regla en puntos holgadas. También por supuesto con la funda, pero ahí no tenemos rastro del destornillador fino. Una cosa realmente curiosa. ¿Vale? Han ido modificando, ahora lo ponemos, ahora lo quitamos, ahora lo ponemos. Es una cosa realmente extraña. Ese es el catálogo del 2003 USA, pero es que hace recientemente, bueno, hace muy poquitas semanas, llegó hasta mis manos que no tenía, y es muy raro de conseguir, el catálogo del 2003 de Europa. Y esa foto que estáis viendo es una captura de ese catálogo, donde volvemos a ver uno al lado de otro, el modelo Altimeter, y al lado el que denomina Altimeter con hoja, o sea, sierra para madera. Pero no lo denomina Altimeter Plus. Es una cosa muy extraña. O sea, ya os digo que aquí esto ya parece bengar. Y en la parte derecha sí que volvemos a ver otra vez la brújula con la regla de centímetros y regla de pulgadas, y también con la funda de cuero. Repito, aquí también existía el modelo Altimeter Plus, aunque no lo denominaba Plus, pero no hablaba del destornillador fino. No sé, Victorino, es que hacías, de verdad. No se aclaran ni ellos. Y lo que antes os decía es que es verdad que a partir del 2013 existe un Expedition Kit, pero por supuesto no tiene la misma configuración, ya que la pantalla digital tiene más funciones. Y no solo eso, sino que también lleva formón, lima de metal con sierra de metal y piedra para afilar. Daros cuenta de una cosa, y es que en ninguno, en ninguno de estos kits hemos visto la linterna. En ninguno. Pero sin embargo, dentro de este vienen las instrucciones para la linterna e indica que ese hueco es para la linterna. O sea, increíble. Bueno, pues nada más gente, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de este Expedition Kit, de esta Altimeter Plus Plus, o llamadla como queráis, porque, bueno, ya habéis visto que es difícil de denominar o de ponerle un nombre a esto que acabamos de ver, porque tiene una configuración realmente extraña. Pero antes de finalizar el vídeo, como no, quiero responderos a la pregunta que os hacía al principio del vídeo. Y es saber qué significa este punto rojo que tiene la etiqueta. He de deciros que no pertenece a ninguna secta, ni nada relacionado con los masones, sino que simplemente ese punto rojo indica el color que hay dentro de esta caja. Vaya decepción, ¿eh? Bueno, pues es lo que hay. Nada más chicos, recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo, bueno, pues apoyarlo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, por favor, suscribiros, que estamos a puntito de llegar a los 50.000 suscriptores, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, en vuestro canal favorito de Victorinox, aquí en Big Spain. ¡Chao! ¡Chao!